Bueno, es una campaña denominada De Mujeres para Mujeres que organizamos desde Integración Ciudadana. La idea de esta campaña es visibilizar las necesidades que hacen a los derechos de las mujeres, con pequeñas acciones que tienden a esto de la autoestima, la dignidad y por qué no la salud, ¿no? Sabemos que es un momento de grandes necesidades económicas agudizadas por una pandemia y que las mujeres tendemos a postergar nuestras propias necesidades y priorizar la de nuestros hijos o familiares a cargo. Entonces, es una campaña que yo digo que tiene un mensaje detrás, ¿no? Esto de no estás sola, sabemos lo que te pasa y podés contar con nosotras. Por eso es tan lindo el nombre, De Mujeres para Mujeres. Y consta de recolectar carteras, bolsos, mochilas en buen estado que puede colocarse adentro o sino de forma individual también donar elementos como toallas íntimas, protectores, protectores mamarios, shampoo, crema enjuague, peine, perfume, maquillajes. Todo lo que una mujer pondría dentro de su propia cartera, ¿no? Así que, bueno, estamos haciendo esta colecta que el lugar por el momento es Thompson 287, que es el local de integración ciudadana, de lunes a viernes de 18 a 20 y los sábados de 10 a 12. Pero estamos buscando nuevos puntos que vamos a ir colocando en nuestras redes, sociedades de fomento, clubes, para que a la gente sea más fácil acceder a dejar su donación.